La que me da la plata La que me da la plata Y borra todas mis penas Mi flauta, mi flauta Que bonito está sonando Mi flauta, mi flauta Que bonito está sonando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta Cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta A ella nadie la aguanta Mi flauta, mi flauta, la reina de los cantares Mi flauta, mi flauta, la reina de los cantares Cuando yo la estoy tocando, se alegran hasta los mares Cuando yo la estoy tocando, se alegran hasta los mares Cuando yo la estoy tocando, se alegran hasta los mares Mi flauta, mi flauta, que bonito está sonando Mi flauta, mi flauta, que lindo que está sonando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando A ella nadie la aguanta cuando yo la estoy tocando ¡Uuuh! ¡Esto me llama toca la flauta! ¿Qué vas a decir? ¡Ja, ja, ja, ja! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.